Voy a hacer el ejercicio número 9. Dice escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos para todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. El programa debe preguntar al usuario la edad del cliente y mostrar el precio de entrada. Si el cliente es menor a 4 años, entra gratis. Si tiene entre 4 y 18, paga 5 euros. Y si es mayor de 18, paga 10. ¿Listo? Entonces, voy a decirle por acá, voy a hacer el español estructurado. Definir la edad y esa la voy a definir de tipo entero. Voy a aprovechar y me vengo por acá. Y le digite la edad y leo la edad. Entonces, ahora él me dice, miren, si la edad, permítame, yo copio esto y me lo traigo por acá. Me dice, si la edad es menor a 4 años, entonces me voy a venir por acá y hago un condicional. Entonces digo, si la edad es menor a 4 años, voy a decir que la persona entra gratis. Entonces, ya quitamos este pedacito de aquí. Ahora me dice, si tiene entre 4 y 18, entonces vengo y digo, si la edad es mayor o igual a 4 y la edad es menor a 18, debo escribir que paga, disculpe que me faltaron las comillas, paga 5 euros. Y me dice que, entonces ya este pedacito de aquí ya terminó. Y si es mayor a 18, paga 10 euros. O sea que por acá, yo voy a decir que paga 10 euros. Esto lo vamos a quitar. Entonces, este sería el 9, lo voy a poner a correr. Y le digo, la edad 3 años, entra gratis. La edad 7 años, paga 5 euros. La edad 24 años, paga 10 euros. Entonces, ahí está el español estructurado. Esto me lo voy a llevar y voy a generar un Python que haga lo mismo. Este es el ejercicio 9. Voy a pegar. Entonces, lo mismo de siempre. La edad va a ser igual, disculpe que aquí me equivoqué, de tipo entero. Lo voy a recibir por el teclado y le voy a decir al usuario que digite la edad. Entonces, con esto, le hice toda esta parte. Los FinCy no los necesitamos. Voy a empezar al revés. Control H y el si no lo cambio por else, dos puntos. Ahorita le voy a decir, vea, el si cambiélo por un if. Y el entonces lo va a cambiar por dos puntos. Esa i la va a cambiar por un and. el escribir lo va a cambiar por un print. Y esas comitas la va a cambiar por un cerrar paréntesis. listo, ahí quedó. Lo guardo y lo corro. Vamos a ampliar un poquito esto. Digo, la edad 17 paga 5 euros. La edad 30 paga 10 euros. Y la edad 2 entra gratis. O sea que está todo bien. Bien.